Pues bueno, como sabéis, hace unos meses me mudé a una casa a tomar por culo de la humanidad. ¡Dejad de paz, coño! Esta es la entrada de mi casa. Todavía me queda por decorarlo un poco. Aquí está el gato número uno. Raspi, la loca del coño. Esto es la mesa de la entrada. Aquí dejo las cosas que suelo llevarme conmigo cuando salgo de casa. Esto es uno de mis personajes del WoW impreso en 3D. Esto es un regalo de un suscriptor. Mis suscriptores son muy graciosos. Esto es el baño de invitados. También es el baño de los gatos. Y donde comen y beben. Eso de ahí es un dispensador de comida que usan para cuando me voy de viaje a trabajar. Eso de ahí es mierda de gatos. Esta habitación es la habitación de invitados. Pero como nunca tengo invitados porque vivo a tomar por culo de la sociedad, es la habitación de guardar mierdas. En esta habitación hay muchas mierdas. Demasiadas mierdas. Esto es el salón. Ya venía amueblado y menos mal porque si no seguiría casi vacío. Estas son mis cositas de Fallout, de juegos Ubisoft y otras cosas bonitas que me han regalado suscriptores y YouTube. Muchas gracias, guapos. Esto es el botón de diamante. Y esto, mejor no enseñarlo porque esto es un canal cristiano. Esto es una Xbox exclusiva de Cuphead que está bastante pepina, la verdad. Esta es mi mevantita de waifu. Da mucho calor. También tengo una colección absurdamente grande de Amiibos en el salón. Y unos cuantos cómics para firmar. En el salón también tengo una chimenea. No sé encenderla. Esta es mi cama. Es gigante. Los culpables de esto son mis gatos. Especialmente este hijo de puta. Este es el gato número 2. Wilson. El que más come de la casa. Este soy yo cuando era un feto. Siempre tengo al lado de mi cama mi cuchillo antiladrones, barra violadores, barra asesinos, barra psicópatas, barra otakus. Por si acaso, lo que me gusta de mi cama es que tengo luces LED y puedo cambiarlas con el móvil. No tengo vecinos, así que puedo cantar canciones preciosas en la ducha. Os enseñaría el jardín. Es precioso. Pero si hago eso tendría 800 suscriptores en la puerta de mi casa al día siguiente. Pero es muy bonito. Esta es mi cocina y esto de aquí es mi freidora. Gracias a ella me alimento y sigo vivo. Meto todo en la freidora. Patatas fritas. Nuggets. Manzanas. Manzanas. Esta es mi tostadora. También me mantiene vivo. Gracias tostadora. Tengo un montón de tarros que también venían con la casa. No los he usado en mi vida. ¿Recordáis cuando os dije que quería ordenar todos mis cables y que quedara un estudio súper ordenado? Pues este es mi estudio ahora. Sigue igual. Esta es mi katana. La katana es de Nier Automata. Es mi katana anti ladrones, barra violadores, barra asesinos, barra psicópatas, barra otakus. Por si acaso. Si bajamos por aquí, encontraremos la Cuella del Virgen 2.0. Es el sótano. Como veis, las luces a veces fallan. Así que tengo que bajar un poco el nivel de las luces para que no parpadee. Mucho mejor. Tengo una mesa de ping pong, pero no tengo amigos con quien jugar a ping pong. Aquí tengo pensado montar un cine en casa algún día. Eso o una Sex Dungeon. En el caso de poner un cine, pondría estos cuadros de coches icónicos de películas y series clásicas. Por las noches, bajo aquí para aprovechar el eco y para rogarle al señor todopoderoso que se dignen a sacar un nuevo jalo para PC. ¡Suscríbete al canal! Este es mi estudio. Paso aquí el 80% de mi vida. Cuando salga el WoW Classic seguramente pase aquí el 95% de mi vida. ¡Nice! Esto es un mueble sobrevalorado que me costó demasiado dinero. Los cajones no cierran bien. Muchas gracias, hijos de puta. Los cajones están llenos de cables. La vida de un youtuber, barra streamer, está llena de cables. Aquí dentro, guardo todas mis cámaras y lentes. La vida de un youtuber, barra streamer, está llena de cámaras. Estos son los personajes de Virtual Hero en forma de burritos. Esta es mi segunda colección de Amiibos. Como veis, me gusta bastante Nintendo. Esta es mi colección de algunos discos y juegos que tengo. Algunos de estos juegos siguen en las cajas de la mudanza. Como podéis ver, me encantan las figuritas. Tengo casi 30 años y sigo comprándome juguetes. Seguro que sé la envidia de todos los vírgenes que estén viendo este vídeo. Eh, espero un momento. Esto, eh, perdón. Canal cristiano. ¿Habéis visto Avengers Endgame ya? ¿Qué os pareció cuando muere? En casa tengo otro amigo aparte de los gatos. Este es mi robot Límpialo Todo. Se llama Wally. Lo limpia todo. Aunque a veces es un poco corto y se queda atascado. Vamos, coño. Esta es mi colección de zapatillas. Como podéis ver, no me gustan nada las Jordan. El dinero del partner se va en fricadas y en zapas, básicamente. Estoy enfermo. Pues bueno chicos, esto ha sido mi casa. Espero que os haya gustado. Soy muy afortunado de poder vivir en una casa tan bonita y acogedora. Muchas gracias por todo el amor y apoyo que siempre me dais. Os aprecio. Dejad un like al vídeo si os ha gustado y código rubio con H en la tienda de Fornite. Si no lo hacéis, me cargaré a Mangel. Un saludo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Suscríbete y dale a like si quieres. Suscríbete y dale a like si quieres. Ni, ni, no, ni, 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 ni.